Ante el Pleno de la Comunidad Universitaria, la gobernadora de Guerrero, Evelina Salgado Pineda, refrendó su apoyo total y respaldo absoluto para la Universidad Autónoma de Guerrero, la cual consideró es uno de los pilares más sólidos y fuertes de la educación en la entidad que avanza con el gobierno actual en la transformación, impulsando una educación con visión social y de excelencia. La jefa del Ejecutivo Estatal asistió como invitada especial al segundo informe del rector de la UAGRO, José Alfredo Romero Lea, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, los poderes judicial, legislativo, además de presidentes municipales. Ahí reiteró que el gobierno seguirá trabajando de la mano para seguir construyendo el desarrollo, el bienestar y la construcción de la paz. Nos une la certeza de que solo a través de la educación, eso no queda duda. Un pueblo informado, un pueblo con educación, es un pueblo que va a salir adelante. No hay mayor fórmula, esa fórmula no falla. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para pacificar un Estado y para poder salir adelante. Y solo a través de la educación habremos de lograr la transformación verdadera. Habremos de conquistar la paz y la justicia duradera. Tienen todo mi apoyo, tienen todo mi reconocimiento. Indicó que hoy por hoy la Universidad Autónoma de Guerrero es una institución de calidad al servicio del pueblo que ha logrado el proyecto Universidad Pueblo y que contribuye a que se logre la excelencia académica y estudiantil porque solo con educación, que es la herramienta más poderosa, se podrá pacificar al Estado y lograr la transformación verdadera conquistando la paz y la justicia verdadera. RTG Noticias Mar Horacio Ramos